El Chocoteadero ¡Papá! Vamos a ir al Chocoteadero y a la fábrica para que grabe. ¡Vamos! ¿No tiene ganas? Pues si tengo ganas, pero... tengo otra vuelta. Mejor vayan ustedes y... graban y ya me dicen... me pasan el video para pasarlo al canal. Y así ya disfruto mucho con ustedes ahí. Este es otro negocio pues. ¿Qué onda gente? Ahí... Al rato me checamos el video de cómo fue y... miro yo si... si me gusta va a subirlo y no me gusta no lo voy a subir. ¿Eh? Vamos a traer un chocoteadero. ¿Vas ahí? ¿A dónde? El Chocoteadero. A ver, pega su baño ahí. Pues vaya. Invite a la familia. ¿Para dónde vas? A visitar al... A visitar al... A visitar al... Al... Al nuevo. El Chocoteadero. No. Mi Tocoteadero. ¿Qué coque? Está bueno que está para donde voy. A ver... Eh... ¡Vale después! Esa te vea, se me cae una manquita Esa te vea Esa te vea Por eso venimos en ese Llegamos a la ley express perigos Vamos a ir a mandado Te arrastras por un lado, ya te bajas y ya te subes Bájate mamá, bájate gente, sube Si no me la voy a bajar Si no me la voy a bajar Hola Hola Porque esta bien helada wey Nos va a caer un aguacero bueno Bueno Un aguacero bueno Porque me regalaron un clama torta Ni te lo tomas Si, nos va a caer Miriam se va a sentir salir otro año Y te va a tener que venir desde la secundaria hasta acá caminando Ahí estábamos todos Nos íbamos a regresar porque El famoso chapo Dejero Para acá se vienen todos en Semana Santa Este lado Están venidos ¿Están venidos? ¡Toma! 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 ¡Para la casa de nuestro país! ¡Para la casa de nuestro país! ¡Muy bien! ¡No! ¡Ah! ¿Dónde vamos a ir ahora? Vamos a la fábrica, ya está donde me bañé ¿Te has bañado allí? Sí, una bella, una bella, una bella En esa casa, era así Entrando Es el pop es una de las afilias No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no La López No, no, no Oh niños ¡Qué mountainos! ¡Oran! El parque de pericos Vamos a ir para la fábrica vieja Este es la López Mateo, ¿Nada que ver con Andes, Natia? No es la de tu barrio, pero son las de tu barrio Todo esto no sabía que había casas para acá, fíjense Acá le dicen el rastro El rastro Ah, así también Lodo verde La gente cochina de este lado, tira la basera para acá El mentado rastro El mentado rastro ¿Qué es? Un chicotazo ¡Vamos! 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 ¡Aaaay! ¡Ay! ¡No! ¡No te queríamos ir para allá! ¡No te queríamos ir para allá! ¡No te quería nunca estar allá! ¡No te quería ir hasta allá! Un puro puede tratar aquí. ¡No te quería! ¡Vamos! ¡A la fábrica! ¡Venga! ¡Mira! Está feo. ¡Está feo! Está bien feo, ¿verdad? No, 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 está bien feo Por aquí está mejor Ah, sí ¡Un burro! ¡Estoy sufriendo! ¡Un burro! ¡Un burro! ¡Un burro! ¡Un burro! ¿Pero sí se puede meter uno? El primero se venía, se venía. ¿Cómo si agarras por aquí? Agarras por aquí, ¿vígan? ¿Está como por el dique? ¿Está casi llegando al dique? ¿Y el sombrero? ¿Y el sombrero? ¿Dónde está? ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh! ¿Para allá hay casa? ¿Viste para allá? ¿Ejala? ¿Y corona? ¿La que te preste? ¿Dónde está? ¿La pipima? ¿Legue en el modo que se llama? ¡No, no está! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡No te quiero comer! ¡No, no te quiero comer! ¡No te quiero comer! ¡No te quiero comer! ¡No te quiero comer! ¡Ahí está la pared! ¡Oh! ¿Por aquí queda así? ¿Y esto le tiene arriba una antena o qué? ¿Verdad? ¿Ah, tú vas bien? Eh... ¿Esto es la yuca? ¡Mamá!